Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña la temporada 2018 de la Fórmula 1 Se corrió como casi siempre ha sido en la famosa y mítica pista de Silverstone Y bueno, como sabemos el ganador fue el alemán de Ferrari, actual líder del campeonato Sebastián Fettel Que además refuerza su liderato en la clasificación general tanto de constructores como de pilotos Bueno, Ferrari en constructores, Fettel en pilotos El británico Lewis Hamilton fue segundo y tuvo un accidente al principio de la carrera con Kimi Raikkonen Pero bueno, Kimi Raikkonen recibió sanción pero por suerte Hamilton pudo remontar Y bueno, y además Fernando Alonso terminó en la octava posición y Sainz abandonó Bueno, también abandonó la gran revelación de este año, el Monegasco Charles Leclerc A causa de un problema en el neumático y bueno, fue una muy buena carrera Y bueno, espero que la próxima carrera que es el 22 de julio en Alemania Fettel vuelva a ganar porque, y además Fettel ya igualó el récord de victorias del francés Alain Prost Y bueno, deseo mucha suerte para la carrera de caza a Sebastián Fettel El gran premio Alemania que se disputará el 22 de julio en Hockenheim Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!